Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally nos detenemos en la sección de textil para el hogar para ofrecerle lo que ha llegado en materia de blanquería para engalanar los distintos ambientes de la casa. Si nos detenemos en el dormitorio, las opciones pasan por acolchados y cubrecamas que exhiben almohadones y fundas en perfecto composé y o contratono. Frazadas, juegos de sábanas, cubresomier y alfombras, chenil, algodón matelaseado y microfibra son algunas de las texturas que se combinan con mantas pie de cama cuyos colores desafían las temperaturas de la temporada. En esta vista del amplio exhibidor pueden apreciar la gran variedad de alternativas que incluye medidas king, queen y twin size. A la hora de vestir las ventanas y ventanales hay disponibles cortinas clásicas y rústicas en paños estándar de 2.10 x 1.50 como así también visillos de algodón y bordados en crochet. Nos detenemos ahora en el cuarto de baño para mostrarle lo último en cortinas en texturas de algodón y teflón con detalles de pintados a mano, bordados, calados y combinaciones varias para todos los gustos. Todo está previsto en este sector para armar juegos con toallas y toallones además de las opciones muy solicitadas para el baño de visitas. Alfombras de chenil se integran a esta pasada que incluyen accesorios de acrílico y losa. Párrafo aparte en esta sección de textil para el hogar merece la línea de mantelería amplia y variada para mesas cuadradas redondas y rectangulares. Desde lo más sencillo como mantel antimanchas, opciones muy alegres de texturas escocesas hasta versiones de lino con detalles distinguidos de organza bordada, calados y acabados de excelencia. Todo está muy bien dispuesto esperando su visita con tiempo para apreciar en detalle las bondades que ofrece cada sección. Le recordamos que los días sábado puede acceder al sistema de 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y renovar su hogar con muy buenas opciones al mejor precio.